Y por eso yo te doy lo mejor Y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo te doy lo mejor Y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo merezco tu amor Y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi amor Y que bueno que no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi amor Y que bueno que no estás en mi corazón Y que bueno que no estás en mi corazón Y de lo que quieras, mi lo que quieras Voy contigo hasta la muerte o hasta el final Recuerda que este amor Así lo quiso Dios Eres mi ángel, mi amor Y que bueno que no estás en mi corazón Eres mi ángel, mi amor Y que bueno que no estás en mi corazón Y por eso yo te doy lo mejor Y siento que yo merezco tu amor Y por eso yo merezco tu amor Y siento que yo merezco tu amor Eres mi ángel, mi amor Y siento que yo merezco tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Visor Y es que muero que no estás en mi corazón eres mi ángel Y es que muero que no estás en mi corazón Recuerda que este amor ha sido lo que estudió